Este caso está desde el año pasado, desde que el señor alcalde permitió que se hiciera el asentamiento humano, la unión. Este asentamiento colinda con nuestros terrenos y nos ha traído muchas situaciones donde nos quitan el cercado, el alambrado, donde nosotros no tenemos, señor alcalde, que usted es conocedor, señor secretario, usted también lo es. No somos nosotros los que tenemos que solucionarle a estas familias el derecho a la vivienda, no con nuestros terrenos, porque nosotros lo hemos trabajado y hemos sacrificado muchas cosas. Señor alcalde, usted, usted como autoridad no ha tomado el control, usted como autoridad no se ha hecho presente, así que le pido el favor, por favor, póngase en nuestros zapatos.